una ensalada para perder peso bajar el colesterol y estar muy bien de salud usaré una bolsita de frijoles blancos que equivale a una libra la pondré en este colador para enjuagarlos estos frijoles tienen muchas fibras ayudan a limpiar el colon y a prevenir enfermedades baja el colesterol en una cazuela voy a agregar agua para ponerlos a cocer le podemos poner ajos u otros vegetales pero yo le voy a poner tres dientes de ajo se tapa y se espera hasta que estén suaves se le agrega sal al gusto un poquito solamente los pongo en un recipiente porque solo usaré un poquito para esta receta lo que sobra lo guardo en la refrigeradora para el día siguiente no usaré líquido solo los frijoles para esta receta tengo medio aguacate un ramo de cilantro media cebolla morada y dos tomates lo voy a poner en un recipiente la cebolla comienzo a mezclar poco a poco la cebolla y el tomate usaré el jugo de un limón comienzo a exprimirlo para sacarle ese delicioso jugo de limón este jugo le dará un delicioso sabor usaré pimienta y sal al gusto un poquito nada más entonces comienzo a mezclar ahora le voy a poner el cilantro se le va agregando poco a poco mientras estamos mezclando le voy a agregar los frijoles también cucharada por cucharada y para finalizar le agrego el aguacate y aquí tengo esta refrescante y rica ensalada para ustedes espero se suscriban sigan viendo mis vídeos y muchísimas gracias por su apoyo hasta pronto